Pelota que está perdiendo ahora Sudamérica en la salida por González, que dice el árbitro del partido que está marcando finalmente, penal para Peñarol Está marcando el árbitro del partido, penal para Peñarol, vino un pelotazo largo buscando el Canario Álvarez Martínez, salió el guardameta González, penal para Peñarol Y la tarde hoy está linda para salir, no para dormir la siesta como la durmió Sudamérica, se quedaron todos, llegó Giovanni González perdón, González perdón, no se pudo frenar y el hombre que comparte su apellido, Giovanni, se lo llevó puesto y ahora Peñarol tiene una inmejorable chance para pasar al frente seguramente el VAR revise en qué posición estaba Giovanni González no me quedan dudas de que fue tremenda falta del golero y es penal para Peñarol Volve a vivir lo mejor de este partido en minutos en www.salimo.we y te paso informate de todos los deportes www.salimo.we mientras se hace la revisión le digo que a uno lo estamos viendo acá en frente nuestro Octavio Darío Rodríguez Nos aproximamos a los 36 minutos de esta primera parte, si vale Mirá, yo estoy viendo la repetición acá con imagen televisiva, no me parece penal Giovanni González llega a destiempo y choca con Juan González Que va a venir el remate por parte del jugador Pablo Cepelini por lo tanto chocó entonces Giovanni con el arquero El impulso lateral de Peñarol provocó que choquen, fue eso Bueno, es un penal provocado se podría decir por parte de Giovanni Compró Burgos, compró el VAR y hay penal entonces para el equipo carbonero Es el arco que da señores a lo que sería Tribuna Ámsterdam Larga carrera de Pablo Cepelini para pegarle con la pierna derecha González parado en el arco ¡Tirol! ¡Gol! De Peñarol Pablo Cepelini, balón al medio, fuerte El arquero González que se jugó a su poste derecho para que en 37 minutos De esta primera parte, en un partido bastante discreto Peñarol comience ganando Sudamérica a cero El mancha a uno, Pablo Cepelini destraba una tarde aburrida aquí en Jardines Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Y Peñarol era el que hacía los méritos para llegar al primero Y se encontró con un regalo, con un penal que no desperdició Cepelini Que aseguró al medio, voló González a su palo derecho Quedó desguarnecido el arco Y Cepelini dice que en 37 de juego, ahora Peñarol le gana a Sudamérica 1 a 0 Y a esta altura de la tarde es el vicecampeón que tiene el torneo de apertura Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club por 13.30 AM En 28 minutos marca Burgos, penal para Sudamérica, pana Y además le dice al hombre de Peñarol, llévese esta ¿Qué es lo que pasa en Peñarol entonces, Iván? Amarilla para Carlos Rodríguez y penal para la IASA en el minuto 26 Por lo que nos comentaba Valentín, no tenía mucho significado Seguir esperando si es que llegó tarde Carlos Rodríguez a ese despeje Y le dio al jugador de Sudamérica Está bien sancionado el penal y está bien decretada la tarjeta amarilla Creo que el que comete el error más grande es el propio Rodríguez Yendo a buscar con mucho peligro ese balón Y ahora Sudamérica, que pocos méritos hacía para conseguir el empate Llega con una oportunidad inmejorable de igualar el escudo Señoras y señores, 28 minutos ya de este segundo tiempo Le va a pegar a Andrade, está bastante discutido Este penal para Sudamérica va todo Peñarol a protestar del árbitro Smart Drone Servicio Técnico en Electrónica Te brindamos una solución rápida y segura Cambio de pantalla y batería en el día Y mientras esperas, te invitamos un café Nueva Palmira, 1708-09478-2651 Seguinos en Instagram, Smart Drone Oficial Uruguay Señoras y señores, va a venir el remate para el equipo sudamericano Se ha demorado una eternidad la ejecución de este tiro penal Hace por lo menos 4 o 5 minutos que el partido está detenido Por lo tanto, uno imagina que nos vamos a ir de largo aquí en Barrios Jardines del Hipódromo Le va a pegar el número 23, le va a pegar, ya le dije, Tomás Andrade En el equipo de Sudamérica Estamos rozando casi los 29 minutos de este segundo tiempo Kevin Dawson, que está parado justamente Debajo de los tres palos Todavía el árbitro del partido no habilita Burgo le dice, para afuera todo Ninguno se me mete adentro del área La emoción, señores, que va ganando Que va embargando este segmento de la capital Con lo que va a ser esta ejecución de tiro penal Que va a realizar el número 23 Estamos hablando del futbolista Tomás Andrade en Sudamérica Todavía no habilita a Burgo, que está hablando con el asistente Ahora sí, corta carrera de Andrade ¡Tirool! ¡Gol! De Sudamérica, Tomás Andrade Balón que fue con el Revenque Zurdo Contra el palo siniestro de Dawson Adivinó el arquero Pero no pudo llegar el coloniense Y cuando estamos llegando casi a los 30 minutos De este segundo tiempo Bar mediante empata Sudamérica De penal La IASA 1 Peñarol 1 Toma emoción el final del partido aquí en Jardines Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Poco le importó la polémica Y la espera al argentino Tomás Andrade Que había sido lo mejor de Sudamérica En el partido inquieto Sobre todo en esta segunda parte Y con un penal Una opción inmejorable para mandarla a la red Bate a Dawson Y pone el partido como el principio Ahora Igualan en 30 minutos de juego A uno Sudamérica y Peñarol Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!